Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Madison Nights, tu canal de uñas y más. En esta ocasión vamos a estar haciendo estas hermosas uñas que acaban de ver. Para empezar vamos a estar quitando este set en rojo que fue el que nos hicimos la vez pasada. Aquí pueden observar ya el desgaste y cómo se ven las uñitas. Yo sé que les había dicho que no me iba a cortar las uñas, que me las iba a dejar crecer, pero la verdad es que ya no aguanté, ya me acostumbré a tener las uñas largas y pues ya se me estaban rompiendo algunas y pues ya no quería darme más trabajo y mejor terminé por cortarlas. Aquí estoy utilizando el corta tips y estoy recortando así tal cual. Lo que es la uña natural y también la aplicación, el baño de acrílico que teníamos encima. Aquí pueden apreciar cómo se veía ya la uñita de larga. Me dio un poquito de lástima recortarlas, pero pues preferí recortarlas y ponerme unas más largas. Lo siguiente que haremos es quitar los cristales con el alicate y enseguida pasamos el drill para devastar todo lo que es el brillo. Ya teniéndola sin el brillo, ahora sí vamos a remover todo el acrílico con removedor para acrílico. Vamos a colocarlo en algodones y envolvemos con papel de aluminio. Dejamos reposar 20 minutos y se va a ver de la siguiente manera. Aquí empezamos a quitar todo con el empujador y lo que nos resta lo vamos a estar limando. Ya que lo limamos, ahora sí vamos a preparar la uña natural. Esto consiste en empujar cutícula, quitar perigio, cortar cutícula y limar para abrir los canales de adherencia. Aquí yo ya tengo los tips que voy a estar utilizando. Estos son unos tips de curvatura C y también ya los tengo limados porque así me ahorra un poquito más de tiempo. Los limo antes porque les puedo dar con todo de rápido y así avanzo mucho más a que primero pegarlos sin limar y luego pasarles la lima como que es un poco más tedioso. Entonces yo lo hago así y me ahorro un poquito más de tiempo. Como pueden observar son extra largos, entonces los vamos a estar cortando hasta el número 6. Con mi medidor voy a ir colocándolo en el tip y le marco con una pequeña línea con plumón. Y ya teniendo la marca en donde los voy a dejar, ahora sí paso el corta tips justo en la marca que hice. Y así aseguro que todos me queden de la misma longitud. Y ahora sí nos vamos con nuestro siguiente paso que sería aplicar tip blender. Este es un líquido que debilita el plástico de los tips para que tú lo puedas limar y se borre la unión entre el tip y tu uña natural. Esto es para que tu aplicación de acrílico quede parejita y no se te vaya a empezar a hacer ahí un borde. Apliqué mis adherentes, ya saben que utilizo Nivela y Cubone. Y vamos a estar utilizando este tono de una colección de MC que se llama Trufas o algo así. Trae como colores cafecitos, nudes. Y nos vamos a estar poniendo este acrílico en todas, todas las uñas parejitas. La aplicación que vamos a estar haciendo es en tres perlas. Vamos a estar colocando la primera en zona de tensión. Vamos a dejar que agarre su forma y comenzamos a moldear. Esto lo hago con el cuerpo del pincel y con la puntita le voy dando alcance a las zonas en donde no se llega a colocar muy bien la perlita. La siguiente perla que vamos a estar colocando va a ser en zona de cutícula. Utilizo perlas grandes. Para tomar estas lo hago en tres o cuatro tiempos. Dejo que se humedezca por completo la perla antes de colocarla. Y ya que está bien humedecida, ahora sí la coloco cerca del área de cutícula, pero no tocando la piel. Recuerden que para tener una buena aplicación, tu perla no debe tocar la piel. Para que así pues no tenga ningún desprendimiento prematuro. Aquí estamos sellando la aplicación. Esto lo hacemos pasando el pincel por todo, todo el contorno de nuestra zona de cutícula. Dando pequeños golpecitos. Y a su vez vamos formando el lápiz para que se vea alto y no nos quede plana la uña. Y nuestra siguiente y última perla la vamos a estar colocando desde zona de peral. Hasta lo que es la punta o el largo de nuestra uña. Y así concluimos la aplicación de tres perlas. Les voy a dejar otro pedacito que grabé de lo que es la aplicación. Pero ya un poquito en cámara rápida para que no se nos haga tan largo este video. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro siguiente paso va a ser forma y limado. Vamos a estar remarcando muy bien los laterales y la forma en curvatura C. para que quede perfecto. Y como siempre les digo, cuando haces una buena aplicación, este paso ya es muy sencillo porque ya no tienes que devastar gran cosa. Nada más es perfeccionar tu aplicación. Vamos a estar limpiando con solución limpiadora y nos queda de la siguiente manera. Ahora sí nos vamos a mi parte favorita que es la decoración. Vamos a estar utilizando en el dedo anular lo que es hoja de oro. Vamos a estarla usando así en pedacitos grandes. Nada más voy a poner un poco de solución limpiadora en toda la uña. Y así como está húmeda, empiezo a agarrar la hoja y la voy colocando en donde quiero que quede. Y como es una hoja muy finita, pues como que se adhiere y ya no se mueve. Eso es lo que voy a estar haciendo en la uña del dedito anular. Para la uña del dedo índice, vamos a estar colocando una línea centrada a lo largo de toda la uña. Con nuestro pegamento Nile Solid de la marca Calanzi, vamos a estar haciendo una línea con cristales como color naranjita. Siento que contrasta muy bien con el tono nude que nos pusimos. La verdad me encantó muchísimo ese tono. Entonces voy a procurar tapar lo menos que se pueda de lo que es el color. Y en lo que es la uña del dedo menicle, vamos a estar trazando esta letra. Y espero que tú también lo hagas. Dedícale unas uñas a tu novio. Ponte la inicial de tu novio o de tu esposo para que te las pague. Vamos a estarla trazando con gel semi permanente en color negro. Primero la tracé en una hojita para que me diera una idea de cómo la quería. Y ya teniendo plasmada la idea, ahora sí comencé a copiarla en lo que es la uña. Esto lo estoy haciendo con un liner súper súper finito. La cámara la tengo en zoom y puedes apreciar que casi casi es un pelito nada más. Esto con la finalidad de que nos salgan los trazos bien bien parejitos. Y también de que podamos hacer esas pequeñas líneas onduladas o en caracolito que le dan el estilo a la letra. Obviamente no me queda perfecta porque pues se te llega a ir una que otra línea. Pero aquí en Madison Heights nos esforzamos para que si no queda perfecto casi lo sea. Entonces con una servitualla bien empapada en solución limpiadora vamos a hacerla en puntita o en conito y la vamos a ir metiendo muy muy finamente en donde nos hayamos equivocado. Y así la vamos a perfeccionar. Y ya que la tenemos lista vamos a estar curando durante un minuto en la lámpara. Ya que la tenemos curada ahora vamos a estar poniendo un poquitito de hoja de oro en lo que nos queda de espacio. Vamos a estar aplicando top finalizador en todas todas las uñas y vamos a tener listo nuestro diseño. Eso es lo único que vamos a estar haciendo porque también quiero que se luzca el color. Siempre que apliques cristales vas a rodear los cristales no vas a aplicar por encima de los cristales porque se va a ver extraño. Se va a ver como muy gordito esa zona entonces le va a dar una apariencia rara por eso siempre los rodeamos. Vamos a estar metiendo a curar nuestro top durante un minuto y vamos a tener listo nuestro set. Vamos a estar aplicando aceite para cutícula, darnos un ligero masaje y este es el resultado final. Díganme qué les pareció. Les voy a dejar varias tomas porque siempre termino muy tarde de hacerme mis uñas. Entonces ya las luces se ven medio extrañas. Entonces les voy a dejar varias tomas. Espero que les haya gustado mucho esta idea. Muchas gracias por ver y por haberse quedado hasta el final. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Por ahí también ando subiendo una que otra cosilla interesante. Muchas muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y yo me despido de ustedes. Con este set iniciamos nuestro 2023 y yo los espero en un próximo video.